Hola, yo soy Beatriz Arango y este es el armario de Bea, un espacio para hablar de moda de manera fácil, práctica y divertida. Hoy estoy vestida de talento local, con un top de Suki Cohen y una camiseta de Camilo Álvarez. Bienvenidos. Abrimos el armario de hoy para hablar de una de las tendencias del momento, el animal print o estampado animal. ¿Qué quiere decir? Que podemos lucir en nuestra ropa o en nuestro calzado estampados de animales, como la piel del leopardo, como la piel de la serpiente pitón o como la piel del tigre o la cebra. En el foro del armario del portal web de Teleantioquia resolvemos tus inquietudes y dudas de moda y estilo. Hoy nos pregunta una chica, ¿cómo debo vestir si soy alta y delgada? A ella le digo que disfrute ese privilegio y en términos de moda, entre comillas, le digo que puede exagerar. ¿Eso qué quiere decir? Que puede usar estampados grandes sin miedo, que puede usar muchas faldas con volumen y que puede usar pantalones estampados que hoy son tendencia, porque el otro tipo de figuras cuando son muy curvilíneas deben cuidarse de este tipo de prendas. Entonces anímate, usa faldas con volumen y con estampados grandes porque te puedes atrever. Busca un lindo pantalón estampado que tenga flores, que tenga cuadros, que tenga estampado animal como mencionamos anteriormente. Entonces si eres alta y delgada, atrévete con la moda y usa una pieza que también es muy linda para los días de verano, las maxi faldas y los maxi vestidos. En el armario de Bea aprendemos de los aciertos y los desaciertos. Hoy nuestros así sí chicas van para aquellas que no le tienen miedo al animal print, que no lo consideran lobo y que saben que es una señal de estilo. Ese así sí para las mujeres que siempre llevan una pieza de animal print en su atuendo y que saben que conviene llevar una sola para que no haya competencia entre ellas. El asino de hoy es para las que usan varios estampados animales al tiempo. No conviene llevar el estampado de leopardo con el estampado de pitón en el mismo atuendo porque creamos una competencia que no nos conviene. El asino de hoy es para las que usan animal print o estampado animal de pies a cabeza. No, se trata de que una sola prenda sea la protagonista, porque si lo haces entonces te conviertes en una víctima de la moda. Mi así sí es para aquellas que le dan ese protagonismo a una sola prenda. El asino es para quienes creen que todavía hay que combinar de manera exacta zapatos y cartera, como en este caso ocurriría con el pitón. No, recuerda siempre la palabra protagonismo, que lo tenga una sola pieza de tu atuendo. Mi así sí para las mujeres que tienen en el armario unos lindos tacones de leopardo y que saben que no hay como ponerse un vestido negro ajustado al cuerpo y esos tacones para sentirse muy sensual. Recuerda que cuando uses animal print tu maquillaje en el día debe ser muy suave y para la noche puedes optar por tener los labios rojos. Hasta aquí el armario de Bea, nos vemos pronto.